¡Ah! Están pasando por el otro lado de mi esposa, así, ¿verdad? ¡Que afunda! ¿Pero dónde estás con la mano? ¿Estás esperando? 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 ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Tiene que andar para atrás, ¿verdad? ¡Ahí! ¡Puña la mano! ¡No! ¡Ale, fue mejor! ¡Yo me hace así! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Puña la mano! ¡Puña la mano! ¡Oh, yo mi hijo! ¡No, no, no! El noerto. ¡ accordé a la finalidad! Estás esperando. ¡I надо si, hija! ¡Gracias! Ya, ya está. Vamos a entrar en la casa. Vamos, vamos a entrar en la casa. Vamos, vamos. Mas no toque. Tiene que ponerle el aire de la. No te dejar. No te dejar. No te dejar. No te dejar. Que? No, no, no. No, no. ¿Quién quiero que haces? ¡Hitale! Es que hay el arcocho para atrás. También hay referencias. No, claro. Yo, yo, yo. ¿Puedo socialmente? ¡No! Seguimos en el camino... No, 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 no. Gracias. Gracias.